Es un momento complicado, es verdad que el confinamiento y el COVID no están ayudando y también es verdad que es la realidad de muchas mujeres, tener que trabajar fuera y dentro de casa. Entonces aquí necesitamos parejas y hablo de parejas corresponsables. Los niños no son de las mamás, son de todos y también creo que la sociedad tiene que ser corresponsable. Porque tener un hijo no es una cosa de una pareja, es una cuestión de la sociedad completa. Entonces todos deberíamos de apoyar más y si una mamá está cansada y está agotada, pues a lo mejor le podemos llevar una tortilla y que esta noche no tenga que cocinar. Con esto lo que quiero decir es que a veces nos ayudamos poco. Quizá porque esa sociedad donde vivíamos más con nuestra familia, más en tribu, ha ido desapareciendo con las grandes ciudades y quizá tenemos que volver un poco más a ella, tener esos apoyos y es importante que la pareja sea corresponsable, que todos ayudemos y también educar a los niños desde muy tierna infancia a que ellos pueden aportar. Porque pueden hacer cosas muy chiquititas y sin embargo con mucho valor. Poner la mesa, quitar la mesa, es una tarea que pueden hacer desde que tienen año y medio. Entonces pueden ir llevando su vasito, su plato y es una forma de liberar también a esa persona. Y luego hay que delegar, hay que aceptar que no somos superwomans, que no podemos con todo, que tenemos que delegar y pedir ayuda. Y que eso no nos hace más débiles o más vulnerables, nos hace seres humanos. Y los seres humanos pues llegamos hasta donde llegamos. Las horas del día lamentablemente son las que son. Y si tenemos que elegir entre tener la casa limpia, los niños felices o una mente cuidada, pues cada uno que haga sus cavilaciones de qué es lo importante, hay que priorizar. Y lo que es importante es importante y lo que no puede esperar. Quizá nuestros hijos no se acuerden de que la casa estaba impoluta, pero sí se acuerden de una mamá que reía y que sonreía y que jugaba con ellos y les hacía cosquillas al terminar el día. Entonces veamos qué es lo realmente importante.